Bien, bueno, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Margarita, gracias Doctor Manrique. La verdad es que me siento honrado de poder estar una vez más acá en la Academia. Y gracias a los que hablaron antes que yo, la verdad es que gracias Nerina, gracias Juan Antonio, aprendí mucho. Y si algo tiene de lindo la Academia es la oportunidad de aprender, así que les agradezco mucho. Y yo vengo a compartir algunas reflexiones en torno a la tecnología y a ofrecer de alguna manera mi mirada de extranjero, porque no soy un amante de la tecnología, nací en una era donde esto se me impone, pero la verdad es que me encuentro muchas veces perplejo y teniendo como una mirada un poco rara. Entonces voy a hacer algo que me gusta hacer, que es comparar esto que es nuevo con algo que yo conozco y que me gusta mucho, que es la tradición clásica, a ver si encontramos algún punto de contacto que puede resultar iluminador. Y bueno, el título es Contenidos o atrapados, la conquista de la identidad en la era de las redes sociales. Y yo creo que el dilema es un falso dilema porque en realidad es un poco de las dos cosas, ¿no? Los lazos, los vínculos, los límites nos contienen, pero también a veces cerceran, limitan e impiden. Entonces el tema está en elegir o transitar o navegar el tema de cómo lograr una vida humana equilibrada. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bien, índice temático, ánimo. Bien, lo primero es desenredar la metáfora de la red. Voy a hablar de redes sociales, aunque no solo de redes sociales, y obviamente cuando hablamos de red estamos utilizando una metáfora. Entonces se me ocurría el título, que me pareció altamente original, desenredando la metáfora de la red. Y entonces cuando se me ocurre algo original, en general lo que hago es buscar si alguien ya lo dijo antes, y en efecto, ya lo había dicho antes, un filósofo de apellido Baker, tiene un artículo que se llama Decentangling the Net Metaphor, entonces le pedí permiso para utilizar su título. Y me respondió muy amablemente que sí, y además me vinculó con discípulos directos de Wittgenstein, a partir de los cuales él había sacado esto y que yo, no es mi tema, pero bueno, le agradecí de todos modos esto. Pero bueno, me parece interesante desenredar un poco esta imagen, y eso voy a intentar en el punto uno. Bueno, segundo punto, si Google es el oráculo, las redes sociales son el agora, y entonces voy a comparar dos cosas que conocemos más o menos, porque están ahí adelante y están todo el tiempo con nosotros, con dos que conocemos menos, pero que me parece que tienen algo en común. De nuevo, veremos qué sale. Google es el oráculo, pero es un oráculo que se vuelve postmoderno, entonces voy a tratar de explicar en qué consiste esta postmodernidad de acceso a la información de Google. Por último, bueno, punto cuatro, voy a hablar de un tema que me obsesiona, y ya he dicho muchas veces que me obsesiona, y es qué tenemos en común los seres humanos, y creo yo que el carácter reticular de la existencia humana es uno de esos puntos. En el punto cinco voy a hablar de Narciso, del mito de Narciso, y cómo Narciso se ahogó porque cayó en las redes de su vanidad, y cómo eso puede pasar hoy en las redes sociales. Y en el último punto voy a ofrecer una salida marichaliana a las redes y laberintos, que es siempre una salida que apela a la verticalidad. Bueno, si lo hago en veinte minutos, será un milagro, pero voy a intentar. Y si no, ustedes me dicen, y me hacen, y corto antes, y todos contentos. Bien, entonces, desenredando la metáfora de la red. La verdad es que las redes en general, o estas plataformas ciberfísicas, como se habló recién, cumplen múltiples funciones, relacionamiento, entretenimiento, información y transacción. Son todas actividades que son con naturales al hombre. De ahí que todos estos adelantos tecnológicos se incorporen también con tanta naturalidad. Tan naturalmente se incorporan que muchas veces pensamos que siempre estuvieron ahí, y uno no se imagina la vida humana sin este tipo de acceso. A mí me pasa mucho en casa, cuando se corta la luz, ver cómo mis hijos se sumen en la desesperación, porque sin internet parece que la vida no valiera la pena. Y internet en ese sentido no hace más que ampliar las posibilidades de redes humanas, que son muy humanas, y son como reversiones de lo que para mí fueron históricamente la taberna, la plaza, la biblioteca y las asociaciones. Un poco de cada una de esas cosas hoy es accesible en internet. Las ventajas, la masividad, en una plaza uno tenía contacto con las personas físicas allí presentes, yo tuve contacto con Baker a partir del disentangling, este famoso. La inmediatez del contacto, me acuerdo cuando mis viejos viajaron al exterior y yo me quedé en Argentina estudiando, nos escribíamos cartas, y cuando yo les digo a mis alumnos que escribía cartas, me miran como si perteneciera, que pertenezco al siglo pasado. La otra es el bajo costo, la tecnología se incorpora y cada vez vale menos, si es esperable que valga menos. Y un último punto es la posibilidad de disociar la interacción de la presencia física. Uno puede interactuar no mediando el cuerpo, y esa es otra característica que también me parece que antropológicamente es interesante. Bien, ¿dónde meter el tema de las redes sociales? Y ahora vuelvo a uno de mis héroes, que es Aristóteles. Cuando Aristóteles en la ética nicómaco se plantea el sentido de la vida, lo hace girar alrededor de tres ejes, o podríamos decir una especie de combo aristotélico de la felicidad. El punto uno es la contemplación de la verdad. Él dice, lo que hace feliz a una persona es la contemplación de la verdad. Claro, así dicho no tiene mucho punch, ¿no? Hoy preguntan a la calle qué te hace feliz, no calculo que es el punto uno. Yo más bien me inclino que hoy el combo sería el de siempre, ¿no? Salud, dinero y amor, que es el combo estándar o clásico. Pero Aristóteles apostaba por la contemplación de la verdad y creo yo que se puede entender reemplazando esta afirmación, que sería el ejercicio de lo más sublime humano, de lo propio del hombre, de lo que nos contacta con los dioses, con algo más contemporáneo, encontrarle sentido a la vida. Yo creo que eso es contemplar la verdad, saber quién soy, qué puedo esperar de mí, qué puedo esperar de los demás, qué puedo esperar del mundo. Si me falta ese realismo voy a estar confundido todo el tiempo y ahí no importan las circunstancias, nunca voy a encontrar lo que busco. Entonces me parece que eso es acertado. El segundo es una vida según las virtudes, ¿no? Otra cosa que tiene bastante poco punch, pero que se puede explicar bien. Una vida según las virtudes para Aristóteles es el dominio de las propias pasiones. Si una persona no domina sus apetitos, nada de lo que pueda alcanzar lo va a satisfacer y siempre va a experimentar frustración tras frustración. Entonces el equilibrio anímico, el orden en la vida afectiva, es la condición para vivir una vida humana satisfactoria. Y luego variarán las circunstancias, pero si alguien es un... Aristóteles dice, yo no sé si el hombre virtuoso, si tiene un hijo enfermo, puede ser feliz o no. No lo sé porque el sufrimiento es muy grande. Ahora sé que al hombre vicioso no le va a alcanzar el mundo porque el vicio es lo que le impide disfrutar de las cosas. Entonces me parece que se entiende también. Y el tercer punto lo llama él los ocios del hombre. Ocios del hombre son todos aquellos factores que tienen que ver con la felicidad pero que no están en nuestras manos. La familia en la que nacimos, el cuerpo que tenemos. Yo no elegí este cuerpo, yo hubiera elegido otro pero me tocó este y me lleva y me trae. Y es una parte importante de quién soy. La realidad económica, la belleza, las amistades, la fortuna personal. Todos esos factores, dice Aristóteles, son el ornato de la felicidad. No son el núcleo, pero son el adorno de la felicidad. Y en ese sentido tiene una función que es importante. ¿Dónde ubicaría yo a las redes sociales y a los entornos digitales en general? Yo diría que oscilan entre lo que tiene que ver con el conocimiento, con la contemplación de la verdad y encontrar el sentido, y tienen que ver con lo relacional, con la vida de los afectos. Y situaría la virtud porque para navegar en estas dos dimensiones, la dimensión del conocimiento y de las relaciones, hace falta la virtud. Uno se puede perder muy fácilmente en el laberinto de la información de Internet y perder mucho tiempo en Internet. Y también puede perderse en muchas relaciones peligrosas a veces, o no peligrosas, pero vacuas en Internet. Entonces la virtud es la que nos permite navegar y ahí encuentra un punto en común. Las redes en números, para hablar de esta metáfora de la red, lo primero que hay que decir es que es una red que no tuvo precedentes históricos. Si uno atiende simplemente a las dos más grandes, Facebook y YouTube, una cuarta parte de la humanidad está efectivamente colgada en esas redes, o por lo menos hay un usuario para una cuarta parte de la humanidad. Puede ser que un usuario tenga más de una cuenta y en ese sentido no ser exacto, pero la verdad es que por tamaño la humanidad nunca vivió algo así. No hay precedentes reticulares del tamaño de esto que tenemos delante de nuestros ojos. Tampoco hay precedentes por la cantidad de tiempo dedicado. Se encontraba que, por ejemplo, hay países en los cuales el promedio diario de una persona frente a pantallas es de 10 horas y 2 minutos. 10 horas frente a una pantalla. Y hay otros países como Japón, Alemania y Francia, Suiza también. También, algo interesante, países muy productivos, solamente pasan 3 horas o 3 horas 45 delante de la computadora. Argentina está entre los que más tiempo pasan, creo que están en la educación sexta o séptima, y pasa algo así como 8 horas y media una persona promedio frente a las pantallas. A propósito, en el Lancet el mes pasado leí un artículo que decía que de las 16 horas que pasa un interno en un hospital en Estados Unidos, solamente 2.7 pasa delante de los enfermos. El resto mayormente está delante de una pantalla, de una computadora. Para bien o para mal es el mundo en que vivimos. Entonces, gran parte de nuestra vida la vamos a pasar delante de una pantalla. Por otro lado, también es curioso ver qué hacemos en este tiempo dedicado a Internet, y entonces uno dice, bueno, el gran candidato, el número uno es Google, la fuente de la información. Ahí es donde todos estamos, y de algún modo, quizás también porque es el más genérico, es la puerta de entrada a muchos otros. En segundo lugar, YouTube, que a mí en lo personal me encanta, porque me hace acordar aquello de Aristóteles también que dice en el libro uno de la metafísica, todos los hombres por naturaleza desean saber, signo de esto es el amor que tenemos por los ojos. Amamos los ojos, no funcionalmente, digamos, sino porque son lo que nos permite a nosotros conocer las esencias de las cosas. Es más, cuando uno dice, o quiere poner como ejemplo que algo lo valora mucho, dice, le costó un ojo de la cara, ¿no? Porque los ojos son esto, y el ver es para nosotros muy importante. Y después está Facebook, que es relacional y tiene que ver con los afectos, y llamativo también, ¿no? Tres de los 20 sitios más visitados por las personas en el mundo tienen que ver con la pornografía, que también para mí es algo, un... ¿cómo decirlo? Es algo que la sociedad ha aceptado acríticamente, absolutamente de un modo acrítico, se ha legislado mucho al respecto, hay sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, varias al respecto, pero se ha tolerado su omnipresencia como si fuera inocua, y a mí me parece que no, a riesgo que no. Y creo que hay algunos motivos, por lo menos, para pensarlo. También me da que pensar la ubicación que tienen, en el puesto número 8, 12 y 13, y si uno piensa en los mandamientos de la tradición judeocristiana, el sexto y el noveno tienen que ver con este cuidado de la sexualidad y del afecto, bueno, la pornografía ahí está haciendo de las suyas. Mínima anécdota, les preguntaba ayer a las chicas qué opinaban, yo doy clases en medicina donde el 75% son alumnas mujeres, qué opinaban de que este proyecto de ley, o ley sancionada, no sé, que prohíbe el acoso callejero, y para darle un poco de pimienta, les digo, qué opinan ustedes de la prohibición del piropo, ¿no? Y ahí hubo una especie de levantamiento femenino, en el cual estaban absolutamente de acuerdo en que se prohibiera, que se piropeara la mujer en la calle, porque lo vivían como una agresión, como algo innecesario, como algo que nadie les había pedido, y como algo violento. Y la verdad es que no lo digo a título personal, porque yo siempre fui muy tímido y siempre me dio mucha vergüenza decir cosas, pero me parece que estamos tirando el bebé con el agua sucia, ¿no? Si la ley tiene que legislar que uno no le puede decir a una mujer qué linda está, sin ninguna mala intención, es que lo que está corrupto es la relación hombre-mujer, que el hombre no se respeta a sí mismo, la mujer no se respeta a sí mismo y no se respetan cuando están juntos. Y eso no lo corrige la ley. Platón dice en la República, una República que multiplica las leyes es signo de corrupción espiritual. Y para mí esto es muy importante. Si yo en mi casa me veo obligado todo el tiempo a estar estableciendo leyes para el orden en que se pone la mesa, se saca la mesa, es que el contrato social es lo que está. Hay que volver a darle importancia a la relación hombre-mujer y quizás entonces la ley sí sea efectiva y no sea un parche nada más. Yo creo que en eso tiene algo que ver la cosificación que permite la pornografía, pero bueno, es un tema en el cual me voy a meter, si Dios quiere, en algunos años. Si Google es el oráculo, las redes sociales son el agora. El oráculo era para los griegos la palabra de los dioses o por extensión el lugar donde los dioses hacían conocer a los hombres su mensaje. Es muy conocido en tal sentido el oráculo de Delfos, donde fue el rey Creso y preguntó, ¿debo cruzar el río Alis? Y entonces el oráculo le dijo, si cruzas el río un gran ejército será destruido. Y cruzó el río y el ejército que fue destruido fue el suyo. También es conocida la anécdota de Crefonte, que le pregunta al oráculo quién es el hombre más sabio de Atenas. Y entonces el oráculo le responde que el hombre más sabio es Sócrates. Y Sócrates dedica toda su vida a descifrar esas enigmáticas palabras y esto le termina costando la vida, le termina costando su muerte. Moraleja, quizás si no han necesitado suerte, el mejor lugar no sea el oráculo de Delfos. Pero en cualquier caso el oráculo era el lugar donde se iba a obtener respuesta a asuntos de mediana envergadura o de gran envergadura, porque estaban lejos, porque las pitonizas cobraban por sus servicios estipendios no menores, entonces había que resolver asuntos sin importancia. En ese sentido, me parece a mí que Google de alguna manera es para nuestro tiempo una especie de oráculo. Kant dice que la filosofía debe responder cuatro preguntas fundamentales. Es que debo saber, perdón, que puedo saber, que debo hacer, que puedo esperar y que es el hombre. En pocas palabras, que puedo saber es la ontología, es decir, hacia dónde o hasta dónde llega mi conocimiento de las cosas. Que debo hacer es la vivencia que tiene todo hombre particular, que sabe que tiene que ser bueno, que es una postulada universal, pero siempre las situaciones son particulares. ¿Cómo lo hago aquí y ahora? Y esa vivencia es el ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Es el interrogante de la muerte. Con el nacimiento de la vida surge la posibilidad de morir y con el ser humano la conciencia de la muerte. Entonces, esa es la pregunta en la cual desde siempre lo filosófico y lo religioso se solapan como dos ámbitos que tienen fronteras a veces porosas e indecernibles. Y la última, ¿qué es el hombre? Es la pregunta antropológica. Es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Qué lo diferencia del animal, de la máquina? Y más en particular, ¿quién soy yo? A mí me parece que a todas esas preguntas, de algún modo, hoy están intentando ser respondidas en Internet y quizás en Google. ¿Qué puedo saber? A mí se me ocurría compararlo con un título de un libro de Ken Auleta que se llama Googlet, el fin del mundo como lo conocimos. Bueno, a mí me parece que, si bien puede sonar un poco exagerado, es cierto que Google cambió la forma de relacionarnos con el conocimiento. El acceso a la información es brutal, es inmediato y hay cosas extremadamente buenas. En YouTube hay charlas espectaculares. Si uno, con algún mínimo conocimiento de otras lenguas, el acceso a profesores es increíble. Entonces, tiene cosas fantásticas. ¿Qué puedo saber? Entonces, a veces, uno se lo pregunta a Google. Ay, no tengo todas las respuestas, dice Jesús, pregúntale a Google. Bueno, un chiste. ¿Qué debo hacer? Y acá está esto, ¿no? ¿Qué haría Google? Yo me acuerdo cuando era chiquito, bueno, me acuerdo, cuando era chiquito mi mamá me decía, cuando no sepas qué hacer algo, pregúntate qué haría Jesús en tu lugar. Bueno, mamá es católica, ¿no? Obvio. Pero recoge algo muy clásico. Aristóteles dice, cuando alguien quiere saber qué hacer, debe preguntarse qué haría un hombre prudente. Porque un hombre prudente es regla viviente de lo que hay que hacer. No puede haber reglas para cada caso particular. Esto es imposible. Entonces, hay que formar la prudencia, ¿no? La antigua concepción del derecho. Y entonces, a mí, ese qué haría el hombre prudente o qué haría Jesús, se me ocurre vincularlo al qué haría Google. ¿Qué puedo esperar, no? ¿Qué me espera después de la muerte? Y acá de nuevo dos tapas sorprendentes, ¿no? ¿Puede Google resolver el problema de la muerte? Una tapa muy conocida de 2013. Y el subtítulo, esto parece increíble si no se tratara de Google. Como diciendo, danos tiempo. De hecho, Ray Kurzweil está trabajando en ese tema. Y acá está, bueno, el famoso tema de la singularidad, que es la apuesta a clonar la mente humana y colocarla en un entorno virtual. También se podría hablar mucho al respecto. Bien, ¿quién soy? Es la pregunta que tiene que ver con la identidad. Hay pocos temas en filosofía tan difíciles como la identidad personal. Si uno se mete un poquito en la filosofía analítica o en la metafísica de la identidad personal, hay posiciones como el animalismo, la perspectiva de la primera persona, las perspectivas biográficas. Es una maraña. Es muy, muy complicado discernir qué de lo que somos nos hace quién somos. Un buen candidato es el cuerpo. Entonces dice, bueno, tengo el mismo cuerpo desde que nací, pero no es tan fácil porque la materia que nos compone se renueva y al cabo de un año, piecita por piecita, no somos el mismo. Uno dice, bueno, pero estructuralmente soy más o menos parecido. Sí, pero este yo al gordito que era a los dos años, la verdad que mucho no se parece tampoco. Entonces nos vamos al ámbito mental y decimos sistemas de creencias, deseos, aspiraciones, y de nuevo, si uno hace un macheo propiedad por propiedad entre el que era a los siete años y el que es a los cuarenta y seis, tampoco hay muchas cosas en común. ¿Será entonces mi propia perspectiva sobre las cosas o lo que yo pienso sobre sí mismo o mis memorias? Bueno, es todo eso junto, es muy difícil. La memoria es ciertamente muy importante, pero no es determinante. Si uno pudiera cambiarle las memorias a otra persona, no altera con ello su personalidad. Y los que recuerdan cosas que no sucedieron, no cambian con ello su propia identidad. Yo tengo varios amigos que les pasa. Entonces, la memoria es importante, pero tampoco es determinante. Si tiene, bueno, puedo ser googleado, por lo tanto existo, es algo muy... Y acá es un poco la presencia en las redes sociales, ¿no? Cuando uno tenía el six pack y podía mostrar abdominales, quizás lo suyo era Instagram o Facebook para las fotos, cuando eso ya no es posible, uno se contenta con el research gate, ¿no? Y esas cosas, así como citan mis artículos, lo cual nos hace pensar que la vanidad cambia de forma, pero siempre nos tiene de algún modo agarrados. Es que el juicio ajeno es muy importante para saber quién es una persona. A veces el juicio ajeno es la única forma de acceder a quién es una persona. Cuando una persona está con Alzheimer, el que lo cuida sabe quién es, aunque él mismo no sepa quién es. Entonces, de nuevo, no es lo único importante, pero es un factor importante. En Google Zoom, Ergo Zoom, bien. Google es más que un oráculo. Uno puede decir, bueno, pero entonces, si sabe todo, si puede anticipar las cosas, si puede vencer a la muerte, entonces Google es más que un oráculo, es como Dios, ¿no? Y a mí siempre me hace acordar esta frase aquella de Nietzsche, ¿no? Que pensando en Dios dice, tenía ojos que lo veían todo, su misericordia penetraba hasta un rincón más último. El hombre no podía tolerar un testigo así, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, eso le costó la muerte a Dios, ¿por qué no se la cuesta Google, no? ¿Cómo permitimos que Google tome ese lugar? Bueno, la verdad es que yo creo que ni el más ateo de los ateos considera que Google es Dios, sino que Google es simplemente este oráculo que se vuelve postmoderno. Y cuando digo postmoderno, entiendo que es un oráculo que está más cerca, ya no hace falta viajar, no hace falta pagar, es barato. Y porque es barato y porque está cerca y se vuelve inmediato, uno se ve tentado a hacer cualquier tipo de preguntas. Hay un sitio muy interesante que se llama Las preguntas más estúpidas hechas a Google. Entonces, ahí uno puede encontrar cosas muy curiosas, ¿no? Desde preguntas filosóficas que gente le ha hecho a Google, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? O ¿por qué estamos aquí? Hasta preguntas absolutamente prácticas como ¿estoy embarazada? O ¿cuándo voy a morir? Preguntas interesadas como ¿cómo ganar la lotería? Una pregunta circular, una pregunta es ¿cómo hacerle preguntas a Google? Entonces es como medio un contrasentido. ¿Dónde esconder un cadáver? Es otra pregunta usual. ¿Cómo hacer que se enamore de mí? A mí me encanta esta, ¿no? Se ve que estaba tan enloquecido el muchacho que le preguntó a Google ¿cómo hacer que se enamorara de mí? Y creo que es una pregunta que debe hacerse todo soltero y los casados debemos también reiterarnos alguna vez porque conviene. Y por último una pregunta con la cual yo torturo a mis estudiantes de filosofía y es si tuvieras 30 segundos y sabes que no es un spam y recibís el mensaje que te dice ¿qué pregunta le harías a Dios? ¿29, 28, 27? Bien, en general mis alumnos hacen preguntas filosóficas. Ninguno pregunta lo de la lotería o cuál es la cura del cáncer o cómo se escribe la palabra retaíra o cómo hacer empanadas de carne. Siempre hacen preguntas de tipo filosófico. Mi tesis es que en el fondo somos todos filósofos. Bien, la red. Una vez que hablamos del conocimiento que define en parte quién somos y quién somos, lo otro es que existimos en red. Me llamó mucho la atención que Yuval Harari, este autor que está tan de moda, pusiera el acento en la superdebilidad del ser humano como condición de su supersociabilidad. Y que lo que nos hace en el fondo sobrevivir como especie es que somos supersociables. En su ejemplo, si uno en una isla tropical deja un chimpancé y un ser humano y vuelve a los 5 años, apuesten por el chimpancé. Si uno deja dos chimpancés y dos seres humanos, apuesten por los chimpancés. Ahora si uno deja 100 humanos y 100 chimpancés, chao mono. O sea, somos muchos y somos fuertes y nos hacemos fuertes en esto. El lado negativo de esto es la masificación. Y ahora me acuerdo una frase tristemente célebre. Bueno, voy a decir el personaje porque la dijo él, Google en la de Aníbal Fernández. Cuando uno estaba por salir de un movimiento medio que entre los peronistas no se puede dar. Y le recordó, acordate que fuera de la colmena una abeja es solo una mosca. Tremendo. Entonces esto de la red contiene, permite existir, nos permite explotar lo humano, pero también puede ser un mecanismo opresor. Cuando uno habla sobre lo humano, un tema que a mí me fascina es la búsqueda de precursores y de paralelismos en otros animales. Yo creo que me resulta simpático, en ese sentido no tengo ninguna sensibilidad que me predisponga en contra, a encontrar que muchas de los sentimientos y emociones más primitivos que tenemos tienen en los animales superiores precursores cuando se pueden encontrar la línea evolutiva o filogenética antes, y paralelismos cuando contemporáneamente se dan en otras especies. Y esto de la existencia reticular se da en muchos animales. Recomiendo un libro de Frans de Waal, que es un primatólogo holandés, que se llama El bonobo y el ateo. El título es bastante raro, pero habla sobre todo de la estructura jerárquica y de la estructura de alianzas, de traiciones y de escalas que se da en los primates. No solo chimpancés, también bonobos y resus, pero son estructuras en las cuales hay verdaderas redes de interacción social y sistemas de premios y castigos. Redes neandertales, sabemos por testimonio arqueológico que los seres humanos, en este caso no sapiens sapiens, sino neandertales, bueno ahí está toda la discusión de la especificación biológica, pero los neandertales se hacían cargo de aquellos que no podían vivir por sus propios medios, pueden encontrar ese ejemplo clásico, Janita Romito II y el viejo hombre de Chappelle-aux-Saint, que son uno de ellos, probablemente la explosión de un tronco, se le voló parte del maxilar y tuvo astillas en la cabeza y vivió 15 años hasta que finalmente falleció, con lo cual muy probablemente el grupo que vivía alrededor se hacía cargo de alcanzarle la comida, de trasladarlo de un lugar a otro, etc. El segundo caso, Romito, es un acondroplásico con espina bífida, que no pudo caminar desde el momento en que nació y sin embargo el cadáver tiene unos 19 años. Alguien lo llevaba y lo traía, alguien lo alimentó. Y el último caso, el hombre viejo, es alguien al cual le faltaban todos los dientes y alguien se tomó el trabajo de masticarle la comida para que pudiera seguir con vida. O sea, llevamos muy metido adentro esto de que en red somos verdaderamente humanos. Incluso teológicamente, yo que soy cristiano creo en la Santísima Trinidad y de algún modo Dios es uno y trino, Dios es relación, casi podríamos decir que es una red social divina. Ahí se me fue un poco de mambo. Pero bueno, adiós. No se olviden de Twitter. Cuando me enteré lo que era Twitter me vino a la cabeza un poeta latino que se llama Cayo Valerio Marcial, que tenía la costumbre de escribir epigramas. Estos epigramas eran composiciones breves, como 140 caracteres o menos, que él escribía en los baños públicos para burlarse de personajes del momento. Entonces la dejaba escrito, rajaba y después, sí, sí, un tipo de lo más. Pero algunas eran cuestiones inteligentes y acá serían tres tweets de él. Los dos primeros son bastante machistas, no los voy a leer. Pero el tercero me gusta porque había un tipo que se llamaba Aguitus, Aguité, que le criticaba a los libros. O sea, siempre que escribís, escribís lo mismo, te repetís mucho, te falta. Y entonces él dice, sunt bona, sunt quaeba mediocre, sunt mala plura quaelegis, ic, aliternon fit, Aguité liber. Lo leo en latín para que vean que el latín es fácil. Dice, son buenos, otros son mediocres, ciertamente. La mayor parte son malos. Se refiere a sus propios escritos. De otra forma no se escribe un libro. Y creo que está bien, ¿no? Todos sabemos los que escribimos que a veces tenemos la suerte de decir cosas interesantes y a veces las musas se nos niegan, pero es la profesión que a uno le gusta. Narciso no se ahogó, se cayó en las redes sociales. Bueno, esa es una poesía de García Lorca que no voy a leer porque ya en honor al tiempo. Pero me parece que también esto de que existimos para otros y con otros puede hacerle perder de vista a las personas quienes son realmente. Y en busca de la, insisto con Aristóteles, en busca de la aprobación ajena y en busca de honores, muchos hombres parece que quisieran probarse a sí mismos que son buenos. Hay una dependencia tremenda, sobre todo de los chicos más chicos, de la aprobación social en las redes, que me parece a mí que tenemos nosotros que somos más grandes ponernos en alerta. El famoso ciberbullying. Pero no solo eso, es como la importancia que le dan al tema de la reputación, me parece a mí que puede hacerles perder de vista el valor que tienen como personas. Esto llega hasta límites ridículos de exposición. Pongo esta porque es una imagen en broma, pero ayer y antes de ayer salieron en medios argentinos la imagen de una persona que tomándose una selfie se cae de un edificio en la India. Entonces, fíjense la ridiculez de la sobreexposición y de la estupidez de alguien que por dos minutos de fama termina arriesgando su vida. Entonces, son cosas maravillosas, son cosas atractivas, son cosas que también pueden encerrar el peligro de la vanidad. Por eso lo de Narciso me parece que es espectacular. Se vio a sí mismo reflejado su imagen y se terminó ahogando. Tanto como Narciso puede ahogar a muchas personas la vanidad. Ahora, luego otra cosa interesante y simplemente lo voy a mencionar, las redes sociales me parecen a mí un estudio, un objeto de estudio maravilloso. Empieza a haber grandes datos sobre muchas cosas y emergen, como era esperable, diferencias fulgurantes y grandes aspectos comunes. Y a mí eso me encanta. Entender que entre los seres humanos hay esto, una imagen llena de luces y sombras, de aspectos divergentes y convergentes, que es lo que se ve en estas cosas, me parece algo filosóficamente muy desafiante. Cito simplemente un artículo en el cual se hace un estudio de la utilización de palabras en correos electrónicos. Es absolutamente internacional y enormemente masivo. Diferencias en la utilización de palabras discriminado por sexo. Y entonces, en todas partes del mundo, ¿no? Y ahí hay distintos colores para la frecuencia del uso de las palabras y arriba está el femenino y abajo el masculino. Bueno, bueno, nada, después vean. Simplemente leo tres masculinas. Fact, fucking, Xbox. Bien, Xbox es una consola de juegos. Bueno, ánimo. Según pasan los años. También se hizo esto, pero buscando correos electrónicos y discriminando la edad de las personas. Tres reflexiones interesantes que me surgen a mí. Una, que en general, todo lo que es emails basura, o sea, burlarse de otro, utilizarlo solamente para chistes, ese tipo de cosas, decrece con los años. Es de esperar que la gente madure, o por lo menos que sus pasiones se aquieten, si acaso no han madurado. Pero es, de hecho, lo que sucede. Y otra cosa es el crecimiento de los afectos. A medida que pasan los años, la presencia de palabras como hermano, hermana, hijo, papá, mamá, aumenta exponencialmente y en todas partes del mundo. También quizás el tiempo nos hace más sabios, además de quitarnos algunas cosas. Y otra es el aumento de la utilización de la palabra nosotros por encima del yo, que también aumenta con los años. ¿Qué sé yo? Estos datos se pueden decir mil cosas, pero a mí me resultan sugerentes. Paradojas de Tinder y del mayo francés. Bueno, siempre hubo bares de solos y solas. Creo que Tinder es eso. También me parece que estamos educando a nuestra juventud en mensajes que apuntan en sentido contrario. Si yo acostumbré a un chiquito o una chiquita que tuviera acceso, de nuevo, insisto, a cualquier tipo de material pornográfico en su dispositivo personal, y mi mensaje es tu cuerpo es tu parque de diversiones y vivirlo como quieras y hacé exactamente lo que quieras y entregate a cualquiera porque en el fondo no vale la... digamos, es un asunto sin importancia. Divertite, have fun. Y después le pido a esa misma persona autocontrol, respeto y qué sé yo, son mensajes que difícilmente van juntos. Y además le digo, como piensan mis alumnos, que la droga y el alcohol son inocuos y que no importa y que tienen, digamos, un escasísimo, digamos, control social o una reprimienda social. A mí me parece que son condimentos que no van a dar buen resultado. Bueno, sí, uno se puede divertir, pero luego cuando empiece a pedir no, 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 el no tiene que ser no, hay que respetar a la mujer y que yo me parece que el que se lo estoy diciendo no va a entender nada. Y me parece que es de hecho lo que pasa. Así que creo yo que hay que volver a darse cuenta de que en las redes y en los laberintos uno se puede perder y para no perderse hay algunas cosas importantes. Uno es la profundidad de los afectos. Yo creo que nos va a salvar el tener afectos profundos, duraderos, estables, que son lazos que en lugar de atar contienen. Verdaderos amigos. A mí me resultó conmovedor cómo se abrazaron cuando llegaron porque la amistad es algo que conmueve. Saca lo mejor de nosotros mismos, nos corrige si hace falta. Bueno, eso es lo que nos va a salvar en esta época de enorme dispersión y posibilidades. Para el caso del que sea su vocación, el amor esponsal. Pero creo que hasta el tema de los amigos todos lo entendemos. La diferencia entre acquaintances, entre conocidos y verdaderos amigos. La profundidad en los afectos es algo que nos va a salvar. Y lo segundo es la particularidad. De la mano de la profundidad viene la particularidad. Uno es muy difícil tener cientos de miles de amigos, ¿no? Y me parece que a veces la cantidad, aunque no para todas las personas, yo tengo algunos amigos que tienen muchos amigos, pero en líneas generales me parece que la naturaleza esparca en sus dones y el que mucho abarca poco aprieta. Y entonces elegir bien algunas de estas amistades profundas me parece que también es algo muy importante. A mí siempre que pienso en la particularidad me viene a la mente aquello, bueno, primero el non omnis moriar de Horacio, ¿no? Monumentum aere perennius non omnis moriar. Él era poeta y sabía que su poesía era buenísima. Entonces dice, he construido un monumento más perenne que en tiempo, no moriré del todo porque siempre habrá un loco que lee sus poemas. Y tenía razón, non omnis moriar. Pero también es verdad que uno quisiera grandes cosas, y ahora voy a Pascal, ¿no? Dice, somos tan presuntuosos que nos gustaría ser conocidos por el mundo entero, que todos leyeran nuestros libros, y al final nos contentamos con que cuatro amigos nos festejen un chiste. Está bien, porque al final quizás esos cuatro amigos son los que hacen que la propia vida valga la pena. Y por último, y ahora sí termino con esto, una cita de Gandhi, perdón, de Ratzinger citando a Gandhi, que a mí me encanta y ya me la han escuchado otras veces, pero la voy a leer y con esto sí prometo que termino. ¿Y por qué me gusta? Porque Ratzinger fue Benedicto XVI, que era un papa católico, y cita a Gandhi, que no era ni occidental ni cristiano, pero era otra enorme persona de la humanidad, y que habla de tres puntos que me parece que si uno tiene en claro, no tiene que tenerle miedo a la tecnología. Y dice así, Gandhi señala tres espacios vitales del cosmos, cada uno de ellos con su propio modo de ser. En el mar viven los peces y callan. Los animales de la tierra gritan, pero las aves, cuyo espacio vital es el cielo, cantan. Lo propio del mar es el silencio, lo propio de la tierra el grito, lo propio del cielo el canto. Pero el hombre participa en las tres cosas, lleva en sí la profundidad del mar, la carga de la tierra y la altura del cielo, y por eso le pertenecen las tres propiedades, el callar, el gritar y el cantar. Lo voy a dejar ahí. El callar es el recogimiento, el detenimiento, la privacidad, el saber quién soy. El gritar es la necesidad, la lucha, el fragor de la vida humana, que como cualquier animal sobre la tierra, tiene que ganar su espacio y es inevitable. Y el cantar es el trascendernos a nosotros mismos, el pensar que lo que hacemos tiene un sentido, en términos religiosos, el que tiene fe, en términos profesionales o en términos humanos. Es apuntar más alto y creo que si están las tres cosas no le tenemos que tener miedo a la tecnología. Si la tecnología es un peligro es porque en el fondo no sabemos quiénes somos. Nada más. Gracias.